que estamos viendo bebé en la ciudad hermosa pero contaminada que estás viendo que no bebé porque estás ahí dios mío que está cargando de hd te quiere suicidar eso no es bueno bebé no a la suicidación sonríe la cámara se ve la pata me ignoras épicamente a que yo soy quien manda es acaríciate y se te ocurra morderme y que adorable el gatito mucho 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 que estamos observando me estoy tirando el suelo te voy a joder soy un tiranosaurio te tengo